Es por el diente nuestro amor El camino que elegiste es para borrar todo temor Pensando que ya me perdiste es que si esta separación Para probar si estoy mintiendo mas luego me dará razón De lo que estabas prometiendo Y solo el tiempo dirá que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Yo solo quiero que me des un beso Como una prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos Pa' que no sufra ya mi corazón Yo solo quiero que me des un beso Como una prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos Pa' que no sufra ya mi corazón Maravilla Maravilla Es por el diente nuestro amor El camino que elegiste es para borrar todo temor Pensando que ya me perdiste es que si esta separación Para probar si estoy mintiendo Mas luego me dará razón De lo que estabas prometiendo Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y nadie nos separará Yo solo quiero que me des un beso Como una prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos Pa' que no sufra ya mi corazón Yo solo quiero que me des un beso Como una prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos Pa' que no sufra ya mi corazón Pa' que no sufra ya mi- Pa' ¡Gracias!